El bello trono El bello trono Estando a tu lado aquello pelado siempre yo vivo contento Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china llendrosa Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china llendrosa ¡Bailo si oso baila! ¡Así! Porque te quiero nunca te olvido nunca te la hice el cuento Porque te quiero nunca te olvido nunca te la hice el cuento Estando a tu lado aquello pelado siempre yo vivo contento Estando a tu lado aquello pelado siempre yo vivo contento Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china llendrosa Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china llendrosa ¡Baila, baila, baila! ¡Sugar, gas, 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 gas! No te molestas Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china llendrosa Una vez vio mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china y androsa La flor de papa, la flor de papa, la flor de papa, la flor de papa Esa gordita no se me escapa, en cinco meses la vuelvo placa La flor de hoja, la flor de hoja, la flor de hoja, la flor de hoja Esa muchacha como provoca, le doy un beso y se vuelve loca La flor de hoja, la flor de hoja, la flor de hoja, la flor de hoja Esa muchacha tiene su maña, y a su marido siempre engaña ¡Ya! ¡Maldiciao! ¡Cucho lo bueno pues! ¡Dale, copita! ¿Qué? ¿Así va a ser? La flor de trigo, la flor de trigo La flor de trigo, la flor de trigo Esa muchacha es de mi amigo Pero más creo que eres conmigo La flor de rosa, la flor de rosa, la flor de rosa Esa muchacha tiene su cosa Por eso anda siempre orgullosa Aunque me digas poquero Aunque me digas chichero Así coquero y chichero Yo te deslato primero Aunque me digas coquero Aunque me digas chichero Así coquero y chichero Yo te deslato primero No van a bailar, ¿no? Aunque me digas sonero Aunque me digas chichero Así sonero y chichero Yo te he gozado primero Aunque me digas sonero Aunque me digas yo quiero Así sonero y chichero Yo te he gozado primero Te hago caso Mmm-hmm ¡Gracias!